Estimado equipo de soporte de FC Mobile, me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación sobre un error que he notado en la ejecución de la habilidad elástica por parte de los jugadores izquierdos en el juego. Según mi experiencia y conocimiento de fútbol, los jugadores que son hábiles con su pierna izquierda deberían realizar la elástica utilizando dicha pierna, es decir, con su pierna izquierda. Sin embargo, en FC Mobile he observado que los jugadores izquierdos ejecutan la elástica utilizando su pierna derecha. Este error afecta significativamente la experiencia de juego y la autenticidad del mismo, ya que contradice las habilidades naturales de los jugadores en el campo. Como jugador y fanático del fútbol, considero que es crucial corregir esta discrepancia para garantizar una experiencia de juego más realista y coherente. Por lo tanto, les solicito amablemente que tomen medidas para solucionar este problema y asegurar que los jugadores izquierdos en FC Mobile ejecuten la elástica con su pierna correspondiente, la pierna izquierda. Agradezco su atención a este asunto y espero una pronta resolución. Máximo esfuerzo, Joyver Comedy.